La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla, se amamantaba, pero tu sangre escarchada de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena, resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete niño, que te traigo la luna, cuando es preciso. Tu risa me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores. Y las alondras, rival del sol, por venir de mis huesos y de mi amor. Desperte de ser niño, nunca despiertes, triste llevo la boca, ríete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma. Ser de vuelo tan alto, tan extendido, que tu carne es el cielo recién nacido. Si no pudiera, remontarme al origen de tu carrera. Al octavo mes ríes, con cinco azares, con cinco diminutas ferocidades. Con cinco dientes, como cinco jazmines adolescentes. Frontera de los besos serán mañana, cuando en la dentadura sientas un arema. Sientas un fuego, correr dientes abajo, buscando el centro. Vuela niño en la doble luna del pecho, el triste de cebolla, tu satisfecho. No te derrumbes, no sepas lo que pasa, ni lo que ocurre.